Bueno, estábamos por aquí compartiéndoles un video por aquí con este compadre. Viejo amigo Natalio, pero le digo oye, tienes unos camaradas pues que no se identifican, van por un carro tuyo pero vamos a checar a ver por qué es que no se identifican. Miren. Llevan la trailer porque se les compuso un carro, pero le digo, oye viejo, por qué no se identifican llevan los videos arriba y... y todo puesto así, está medio incógnito, todo este asunto ¿Qué pasó viejos? ¿Cómo andan? Aquí andamos, andamos trabajando Andan en la pura chamba Andamos trabajando, andamos sacando para los frijoles Eh, ah cabrón Sacando para los para los frijoles. Ya me sonó al burro, pero bueno, ahí estamos Pero al ver, para los frijoles Pero aquí estamos. Este camarada aquí anda chambeando con su troquita, que va a traerse otra troquita para chambear Miren, chequen. No hay otra mejor ¿Qué hubo? Nomás esa tenemos y la más viejita. Y eso es todo Exactamente. Saludos para Chulada de Campos Ese es mi canal, por ahí estamos pendientes Y aquí estamos, para cualquier asunto de cualquier persona y cualquier amigo Que somos de todos. Ya está. ¿Dónde tiene su tallercito? En la colonia obrera Allí en la... Ario de Rosales Ario de Rosales en la colonia obrera Ok, chavalos. Taller Chávez Taller Chávez. Ahí está, miren Con todos los amigos ¿Eh? Y esta la van a dejar al 100 Después se las voy a presentar cuando ya la arreglen ¿Sí o no? ¿La va a dejar al 100? ¿Sí o no? Ah, al 100 Ok. Tenemos ese pendiente Después que la arregle Estamos en ese compromiso Estamos en ese compromiso Y la vamos a mostrar Ya está. Saludos Saludos